Gracias. 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 Como mínimo de ellos, los programas parlamentarios, en este tema se podrá aprobar con unidad de los grupos políticos. Porque me parece que el esfuerzo seguro que hacen hoy aquí, cada uno de los grupos políticos, para estar aburrando los ideales políticos, sus programas electorales, el asunto de su partido político correspondiente, pero con él, con el tipo de todos, en lo que es nuestra ciudad, y en lo que afecta a las personas con capacidad de Twitter, me parece que debe ser que ningún autor tiene mejor motivo para estar aburrido. Yo creo que a este tema, y a este tema principal, cada vez que hemos hablado, yo creo que es muy satisfactorio que nos pongamos de acuerdo, efectivamente, en el que ya trabajamos, como bien saben las compañeras, decían que para qué es la sociedad posible, claro que como decía el notador, que el camino de poder, por eso, claro que sí, nosotros lo más importante es que lo queremos recorrer, lo queremos recorrer, escuchando a las asociaciones, escuchando a las personas con esta capacidad, y nosotros también, especificando los trabajos que salgan siempre de este tema, y del trabajo que hace toda la ciudad. y el trabajo que hace todo el tiempo, que es el trabajo que hace todo el tiempo, y el trabajo que hace todo el tiempo, y el trabajo que hace todo el tiempo, en el sistema de permiso, como hagan la leyenda, que va a hacer siempre, y la línea de la ciudad, de la zona, y la ciudad, y la ciudad. Gracias. 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 Gracias.